Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Programa Recreativo Y desde ya comienza Gerencia para Todos. Una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos con Rafael Nieves por 88.1 FM. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de economía, gerencia y emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba gerenciatodos. Y por nuestro Instagram, arroba gerenciaparatodos. Quiero también agradecer a todas las personas que nos siguen en YouTube, donde está toda la colección de todos nuestros programas de radio y televisión, en nuestra amplia red de medios, donde Gerencia para Todos transmite los conceptos de la gerencia para aplicarlos en nuestras vidas productivas y ser más felices. Hoy vamos a hablar de planificación financiera personal y cuál es su alcance. Existe una planificación financiera básica que es muy importante que tengamos en nuestras mentes desde pequeños. Por eso este programa es para todo público. Es necesario crear los paradigmas financieros adecuados, crear una relación productiva con el dinero y tener, si es necesario, en edades más avanzadas, la capacidad de adaptarnos a los cambios económicos de cualquier economía. Por ejemplo, en economías inflacionarias, que hemos hablado mucho sobre surfear la inflación. En nuestras redes sociales hay muchísimos mecanismos y tips para ello. Por eso vamos a hacer énfasis en el programa de hoy, en la planificación financiera básica, en la planificación de activos, en la planificación de seguros, que es la capacidad de crear capitales instantáneos, en caso de ocurrencia. Por ejemplo, de accidentes. El caso también de la planificación de inversiones. Fíjense que dividimos esto en varios temas. Planificación financiera básica, planificación de activos, planificación de seguros y la planificación de inversiones. Dentro de la cual está también la planificación que tiene que ver con el emprendimiento, la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Ya regresamos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.